Muy buenas amigos, aquí de Splashydee En el Strandedick Es un juego de náufragos De náufragismo Un avión más Se pasa el náufragos, he oído Y hay muchas similitudes, igual que ellos Joder El avión Vale, a ver ahí pone la ruta La ruta del pacífico Ah, esta es la ruta del pacífico Bueno, tengo que... Que coño, que coño Que tengo que hacer aquí Hola, pilotos Pilotos Creo que tengo que hacer un martini Que estoy leyendo aquí Si, creo que tengo que hacer un martini Trolli Martini Ahora tengo que... Ah, ok Ah, jincatelo para adentro Emborrachate aquí Ay Me está saliendo aquí mensaje Vuelve a tu acierto A un largo viaje, pero espera Eso no me gusta, eh Mucha turbulencia Bueno, espera hasta Estados Unidos No sé No sé qué va a hacer ¡Hostia puta! No, 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 no Saldad aquí, saldad aquí negro Vamos a morir todo Vamos a morir, vamos a morir No, el cenicero, toma por culo cenicero Puta La puta que lo parió La puta que te parió No, no, no Oh, fuck Oh, no he sobrevivido Sal de aquí negro, sal de aquí Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí La balsa, la balsa No la hacía la balsa Oh, el puto motor, esto es un puto caos Oh, no, fuck A tomar por culo la lluvia, a tomar por culo la lluvia Bueno, me he despertado por la mañana Y estoy en una barca Una pala, oh, una pala Bueno, empezamos a remar hacia la isla La isla desierta Dios, voy a estar aquí solo mucho tiempo, creo Rema Rema, rema, rema Vale, qué mierda tengo, a ver Oh, tengo un cuchillo Sí Algo con que defenderme Si hay algo de vida en estas islas Yo creo que nada más que hay peces No iba a haber ni un puto pájaro por aquí Oh, sí, sí, hay cangrejos Bueno, vida solo de... Bueno, bueno, creo que en barcos hay cosas Así que ahí veo algo Sí, métete en el agua, jodío Sí, ahí hay un cofre Sí, sí, cofre Oh, una linterna Vale, sale aquí Sale aquí Me hago, casi me hago Creo Bueno, hay algo más o solo hay este cofre de mierda que creo que me ha dado una linterna, eh? Para la noche, para la noche, para la noche, va a ir a bien, eh? Para la noche Esto es muy deprimente, pienso solo aquí durante un par de días Los pilotos han muerto también Y ahí hay amigos ya, tiburones, bien, viva Vale, no hay más nada Vámonos de aquí Coge la pala Y vámonos hacia otra isla A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ya están llegando, nego, ya están llegando ya, por fin Oh, medio año remando de esa puta isla esta Ya sé que parecía cerca Ni los putos tiburones siguiéndome nada más Ah Llega, llega ya, por favor Ah Ah Si, siente, siente la isla Siente la isla Ya Eh Estamos ya Ah Dios Vale, ahí hay burbujas Si fijamos, hay un barco Vamos a explorar la isla Vamos a explorar la isla A ver si hay un barco encallado o barca Lo que sea, mierda, cofre o algo Nada Nada, nada No se que venga ese bicho por ahí El hijo de puta me ha visto, ha sonado la musiquita Hijo de puta No sé por qué me quiere comer, hijo de puta No sé por qué me quiere comer, hijo de puta No sé por qué me quiere comer, hijo de puta Si sois todos huesos Hostia, espera, hablo de todos huesos Uh, vale Tengo que regular la comida Vale, los hijos de perra están por aquí, se que tengo que tener cuidado Vale Creo que aquí hay un barco Si, si, si O sea, sal de aquí ha estado mal yu yu esto Corre, corre, corre Corre, nada, nada Corre, nada, nada Corre, nada, lo que tú quieras O sea, ya te lo hago Vamos a comer un poquito de coco Subiendo esta barmela a la coco No, es la única barmela que hay en contra de coco Puta isla de mierda O sea, esos que ha venido otro naufro que se los ha hincado todo el cabrón No guardan nada los cabrones Oh, que te cae Que te partes una pierna Va a llegar aquí Oh, coco ¿Te has partido algo? No, vale Dale, dale, dale con el cuchillo ahí Bueno, vamos a empezar a hacer el coco Este va a ser tu almuerzo Al hoy les encanta un martini Pues hoy te vas a comer Un coco Hincate el coco Bueno, pues vamos a seguir Que todavía son las doces Doces, doces Todavía no voy a querer hacer mucho Así que todavía voy a seguir buscando los recursos Artificiales Humanos Bueno, no voy a volar Aquella isla, voy a darse cerca Ostia, espera que esta No ha mirado Vale, no hay nada, no hay nada No hay nada No hay nada No, gilipollas, te quedes cuidado Vale, venga, vamos ¿Qué coño es esa mierda? Nooo, esas dos mierdas no me gustan hacia mi No, 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 no Hijo de puta ¿Qué bicho es eso? ¿Qué grande es? ¿Dónde está metido? Dios Eso me va a picar mi barca de mierda Dios, eh No sé si seguí para allá Su puta madre Oh, hijo de puta Oh Oh Nada, nada Rema Falta otro cabrón ¿Pero qué coño? Oh, cada asesino que tiene el hijo de puta Rema, Rema Ah, hijo de la gran puta Dios, que bicho da eso Un tibudón blanco de eso El hijo de puta, el hijo de puta, el hijo de puta, el hijo de puta me sigue el hijo de... Oh, hay otro para la izquierda Su puta madre Creo que es mamá y papá No se puede meterse La isla está cerca La isla está cerca Su puta madre Sigue, 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 sigue Nada, nada, olvidate de esos bichos El agua caca El agua es caca Dios, esos... Hijo de puta No, es que se mete debajo del agua el cabrón a los submarinos, va a sorprenderme. Eso, eso, dime que es uno normalito de arrecife, no un blanco. Dios, pedazo de ovillo, Dios. Vale, vale, es uno normal, es uno normal. Ok, también hay que tener cuidado, eh, porque esos cabrones también te comen nada, pero la bestia aquella... Joder, otro tiburón se está multiplicando, esto que coño es. Dios, ¿dónde...? No, otro, otro. Ah, no, es un reflejo de la planta. ...apocalypse.